Hoy hago el amor con otra persona Tiene el corazón, por siempre tuyo es Mi cuerpo se da y el alma persona Tantas soledad Pa' hacerme enloquecer Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Llegaré el corazón, seré todo emoción La verdad es que viento que vivo, me trajo y me olvidaré Cuando al fin acabo, la ilusión que inventé Y se para el corazón y quisiera también ver el tiempo un poco más Ya no sé quién amó, ya me he dicho no sé Que desde entonces entiendo se vive el amor cuando acaba el placer Tiene dentro de mi pecho y vivo recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amado Y cuando llega el cebo es tu novia quien te amó Puede que no seas tú, pero es la tía que en amo Así es, ya me he dicho no sé ¡Rijo! ¡Dale ahora que es el medio! ¡Esto se llama! ¡La tribu! ¡La tribu! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!